El tomar buenas decisiones hacen que nuestra vida sea fácil. Mi pregunta es, ¿estás haciendo tu vida fácil o complicada? ¿Estamos andando como necios o como sabios? ¿Cuál es nuestro termómetro? ¿La apariencia? ¿La apariencia en un negocio? ¿La apariencia con los amigos? ¿La apariencia en el área sentimental? ¿La apariencia en las relaciones? Dios no se fija en nuestra apariencia. Él se fija en nuestro corazón. Porque el corazón brota todo lo bueno o todo lo malo. Pero tristemente, aún siendo ya más grandes, no estamos siendo sabios en nuestras decisiones. Estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No es fácil escuchar que se estén tomando decisiones tan malas y no seamos consecuentes con nuestras decisiones. No estamos siendo sabios. Se nos está dificultando ver la verdad y estamos andando en una mentira, en algo que no es real. Te estás basando solamente por tus emociones, por lo que ven tus ojos, por lo que tú estás sintiendo en tus emociones. Queremos que los resultados sean distintos. Pero ¿cómo van a ser distintos? Si vengo haciendo lo mismo hace un año, si vengo haciendo lo mismo hace algunos meses, si vengo haciendo lo mismo hace una semana. Y tristemente, empiezo a echarle la culpa a los que están a mi alrededor. Los que están a tu alrededor no tienen nada que ver con tus decisiones. Nadie te obligó a tomarlas. Así que es buen momento para que tú y yo también nos acerquemos al Señor y le digamos, Señor, perdóname. Porque todo el tiempo he estado echándole la culpa a los demás por las decisiones que yo tomé cuando nadie te obligó a hacerlo. Buscamos a Dios por amor. Él no quiere esclavos. Él no te va a tener a ti donde tú no quieres estar. Pero si no estamos con Él, ¿qué consecuencias vamos a asumir si no sabemos para dónde vamos a pegar? Me llevaba a Oseas 14.9 El que es sabio entiende. El que es inteligente comprende. Los que son rebeldes tropezarán. ¿De qué lado estás hoy? ¿De los que están tropezando? ¿O los que estás realmente entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos quiere mostrar? En algo que nosotros debemos entrenarnos es aprender a escuchar. Escuchar necesita disciplina. La sabiduría también necesita dedicación. La sabiduría está escrita. ¿Dónde Dios nos quiere guardar de tropezar? ¿Dónde Él quiere cuidarte? ¿Dónde nos quiere hablar? Pero tristemente no tenemos tiempo. Y mientras no volvamos a las sendas antiguas, no va a pasar nada en tu vida ni en la mía. No te va a ser fácil tomar decisiones. Y tus decisiones siempre te van a llevar a tropezar una y otra vez en ellas. Señor, hoy oramos. Te pedimos que seas tú dándonos discernimiento para entender lo bueno y lo malo. Que no nos portemos más como necios. Perdónanos, Dios. Porque seguimos a veces repitiendo lo mismo en el mismo punto por no querer entender y pasar la página. Señor, enséñanos a escuchar. Que podamos tener esa disciplina para entender lo que tú nos quieres decir y no rechazar, Señor, cuando tú nos hablas. Gracias por este tiempo. Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, porque de ti viene la sabiduría y el entendimiento. Gracias porque tú puedes hacer de nosotros nuevas personas. Así que un día más entregamos nuestro corazón a ti y pedimos que sigas obrando en nosotros. Te amamos y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.